Cada cierto tiempo nos sobrecogen las noticias sobre actos violentos y de terrorismo que ocurren en el mundo. Este MOOC estudia y analiza qué hay detrás de esas acciones inexplicables e inquietantes para todos nosotros. Aunque las acciones más violentas son las que aparecen en los medios de comunicación, antes de ellas se pueden haber producido procesos de radicalización con diferentes características. Esos procesos no sólo pueden acabar en acciones violentas, sino que también hay que saber que la radicalización ideológica o ideológica y religiosa es en sí misma un tema público de gran relevancia para la cohesión social y que puede producir la polarización de nuestras sociedades democráticas. Este curso te permitirá conocer los conceptos básicos, los factores que intervienen en los procesos de radicalización y te iniciará en la detección y medición del fenómeno. Además te ayudará a familiarizarte con las respuestas que deben darse desde diferentes ámbitos políticos y administrativos y aclarar cuál es el papel que cada uno debe jugar a la hora de afrontar un problema tan grave para la sociedad. Todo esto se hará en un formato dinámico y de calidad, con la participación de un gran número de expertos académicos, especialistas y profesionales nacionales e internacionales en diferentes ámbitos de actuación. Este MOOC va dirigido principalmente a tres colectivos. Profesionales que tratan con la población joven, maestros, educadores, médicos, trabajadores sociales, policías de proximidad, que necesitan tener un conocimiento más profundo del fenómeno que les ayude en el desempeño de sus tareas. A los profesionales vinculados con la justicia, la seguridad y el sistema penitenciario. A estudiantes de grado de ciencias sociales que quieran tener un conocimiento riguroso de lo que hay detrás del terrorismo y de las acciones violentas. A estudiantes del ámbito de las ciencias sociales en general y a los ciudadanos preocupados por los problemas que afectan profundamente a la sociedad y quieren conocer mejor los procesos de radicalización violenta, sus causas y sus consecuencias. Si quieres entender los procesos de radicalización y aprender con nosotras las claves del problema, su detección y respuesta, inscríbete en este MOOC sobre prevención de radicalización violenta. ¡Os esperamos!